que levantan su voz contra la opresión, contra la falta de servicios públicos, contra la falta de luz, de agua, de medicina, en fin. De tal manera que pareciera que en efecto no les quedan las fuerzas militares realmente. Y por eso hemos visto algunos personeros de la satrapía que creen que se la están comiendo cuando salen en una foto con unos tipos encapuchados que están dispuestos a todo por defenderla, por defender a esa satrapía que hoy nos quiere sin luz en Venezuela, que hoy nos quiere sin agua. Pero es que no les da vergüenza, es que quien dijo que matar es un trabajo, es que quien dijo que no debe dar pena que disparen, que persigan y que agredan a ancianos, a personas de la tercera edad, a hombres y mujeres, a venezolanos en general, que están en la calle peleando para que ellos tengan luz. Porque es que cuando nos quitan la luz, nos quitan a todos, menos a los que están en Miraflores o a aquellos que viven en Fortetuna, que son válidos. Es decir, a los militarotes que los mandan a ustedes a la calle, digo sí, los mandan a ustedes, porque en efecto sabemos que esos colectivos paramilitares no actúan por voluntad propia.